Ahora terminar tus estudios es más fácil. Para todas aquellas personas con deseos de superación que quieren terminar su primaria, secundaria o preparatoria, te ofrecemos distintos planes que te facilitan tus estudios. Las clases son de lunes a viernes, dos horas diarias. Tú eliges el horario, matutino, vespertino, nocturno o sabatino. Estudia con nosotros. La constancia en la educación es la base del éxito. Estamos ubicados en la Avenida Puebla, número 233, tercer piso. ¡Gracias!